... Bueno, estamos de vuelta en ampliación de Tarapoto Noticias. Hoy día hemos invitado al ingeniero Arquímedes Vargas Rodríguez. La vez pasada no llegó porque hubo ciertas descoordinaciones y el día de hoy nos aceptó gustoso estar en el programa para hablar primero de su posibilidad como precandidato en algún partido político, en alguna organización y segundo, para por ahí analizar con él las propuestas de los precandidatos que están en pugna interna por ser los candidatos o representantes de los partidos que van a tomar parte de este proceso 2018 en el mes de octubre y recordando, haciendo una especie de recordar, desde inicio de este año el proceso va calentándose y ya los partidos están buscando cómo organizarse para las internas de los partidos. Y hemos hablado con varios precandidatos hasta la fecha, tanto distritales, provinciales y hasta el gobierno regional de San Martín, y hablan de la lucha contra la corrupción, de por ahí cambiar normas, de hacer de San Martín una región que genere también nuevas normas y con eso vayamos buscando eliminar de forma progresiva la corrupción que está asentada en nuestra región que no es, digamos, única, porque en todo el país se repite la misma figura y cada vez se vuelve insostenible porque al final nos domina y nos parece, a muchos, no me incluyo, nos parece normal, natural que ocurra. Si no ocurre, uy, ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo en el Perú? No ejecutan acciones de corruptela, parece que la cosa está mal o están enfermos. También se habla de, se está hablando de agua, de desagüe, de energía, de la descontaminación de la región San Martín, de mejorar las condiciones medioambientales de los ríos, que son las fuentes de vida, pero también recepcionan agua totalmente contaminada, desagües, aguas hervidas, aguas con excremento que van a parar en los ríos y que surge por ahí la posibilidad de contar en un plazo breve, no sé si es plazo breve, usted puede dar la respuesta, de contar con el megaproyecto de agua, una utopía por ahora, pero depende pues mucho del empuje, del esfuerzo que puedan ponerle las autoridades que van a llegar y van a hacerse cargo de los distritos, de las provincias de la región San Martín a partir del 2 de enero del año 2019. El estadio municipal, el señor Gonzalo González, el abogado, plantea un estadio municipal de más de 25 mil personas. El metropolitano que ha sido, digamos, la inserción dentro del contexto político del señor Rivero, a quien se le daba todavía un descanso sabático, un proceso sabático porque no se decidía participar. Pero se inserta el metropolitano como propuesta y comienzan cuestionamientos, gente a favor respecto a la propuesta. ¿Se puede o no se puede hacer o ejecutar una obra con el metropolitano en Tarapoto? Se habla también del teleférico, de un Tarapoto moderno, lo expresado por el arquitecto Teddy del Águila respecto a tomar modelos de otros países, ciudades como Bogotá, Medellín, el propio Loja de Ecuador que no está muy lejos de acá, modelos para ser replicados en Tarapoto, una ciudad que soporta mucha presión, soporta mucha presión y que necesita, de alguna forma, ir liberándose de esa presión. ¿Y quiénes lo van a hacer? Los que lleguen, los que lleguen al poder con creatividad y evitando pues meter la mano en todo lo que significa presupuesto. Ingeniero Arquímez Vargas, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Caballero, buenas noches. Primero, pedirme mil disculpas por mi asistencia la semana pasada. De verdad que había falta de coordinación. Yo pensé que me ibas a recordar que tenía la entrevista y yo no me he acordado. Y mil discusas por ello. Yo entonces estoy acá para... Yo no me corro a las entrevistas porque creo que en temas que puedo conocer los puedo manifestar. Si no conozco, también te lo puedo decir. No, no, no. Perfecto, ingeniero. Entendemos y estamos acá para ir analizando. Y la gente que quiera participar puede llamarnos al 52-2709, al 942-66-3900, al 942-178-496. Teléfonos, líneas abiertas para que usted pueda participar e ir por ahí de repente planteando algunas otras propuestas que no ha escuchado aún de los candidatos o precandidatos que han llegado al programa. Pero básicamente lo que he dicho siempre, ingeniero, que un alcalde que comience a trabajar agua, desagüe, descontaminación, va a ser recordado por mucho tiempo. Que aumente, que incremente Tarapoto por lo menos, digo yo, 15 horas al día, suficiente para la población que está acostumbrada a tener entre 4 a 5 horas diarias. Sí, estás en lo cierto callo. Bueno, creo que el tema saneamiento básico es importante para el desarrollo de una ciudad. Conociendo que Tarapoto y las principales ciudades de la región particularmente son entes contaminadores masivos en el medio ambiente. No nos olvidemos que Tarapoto, Moyobamba, Fanjuy, Zapozoa, todas estas ciudades importantes, Rioja, emiten sus desagües a las aguas servidas a los ríos. Directamente, casi la mayoría. Tarapoto no es una excepción. Entonces, quien plantee realmente una solución técnica, adecuada, profesional sobre este tema de agua y desagüe creo que va a ser recordado por vida. No nos olvidemos que eso atrae también el desarrollo industrial, el desarrollo comercial, porque si no tenemos buen sistema de agua, buen sistema de desagüe, buen sistema eléctrico, prácticamente somos una ciudad que no prosperamos, no vamos a tener desarrollo a corto tiempo. Y cuando en un momento escuché decir que hay candidatos que están pretendiendo o que plantean algunas obras de impacto, lo primero que hay que preguntar es qué tan planificada está la ciudad. Cuando hablamos de Medellín, cuando hablamos de Coritiba, Bogotá o Colombia prácticamente, estamos hablando de proyectos estratégicos de largo alcance, proyectos de 20 a 40 años como mínimo. Pero, ¿cómo sentar bases, ingeniero? Primero, hacer estos planes estratégicos. Primero, hacer este, convocar a planificar la ciudad. Planificar la ciudad pero con planes estratégicos a largo plazo. Porque si nosotros queremos planificar a corto plazo, en cuatro años no va a ser nada el callo. En cuatro años si queremos hacer, simplemente vamos a ir a la deriva. Nosotros, te digo nosotros porque yo participaba en el Colegio de Inier cuando decano, hicimos un plan estratégico, Plan Perú 2040 lo llamamos nosotros en esa época. Y esto lo entregamos al ejecutivo donde estaban considerados pues el tema de infraestructura vial, agricultura, este, irrigación, este, electrificación y todo lo demás se le entregó al ejecutivo que en este momento voy a tomarla, ¿no? Pero nunca se ha desarrollado este proyecto. Ni siquiera ha sido tomado en cuenta esos estudios que se han realizado con mucho esmero en varios congresos a nivel nacional y con una organización interesante que se ha dedicado exclusivamente a desarrollar este plan estratégico. Entonces, si nosotros, reitero, si nosotros no planificamos una ciudad porque hasta ahorita nadie lo ha hecho. Si se ha hecho, se ha hecho a medias. No se tiene un plan director de desarrollo urbano, planeamiento urbano. Entonces, eso no va a ayudar a gestionar y no va a ayudar a hacer desarrollo planificado y a largo plazo. Entonces, yo creo que los candidatos, si van a hacer ofertas electorales, que lo hagan pues realmente en base a una planificación, en base a un proyecto de largo plazo. Ajá. Es decir, ingeniero, podemos tener moldes, podemos tener ejemplos o paradigmas, si usted quiere llamarlo de esa forma, pero si no planificamos, si no tenemos, digamos, una estructura básica, si no tenemos algo escrito, algo en blanco y negro. ¿Cómo? ¿De dónde partir? ¿De dónde partir? ¿De dónde empezamos y dónde debemos terminar pero a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, ¿no? Si no, simplemente es eso. Entonces, nadie se preocupa por ello. No se ha visto son antalquinazos nada más. Eso es un ofrecimiento de coyunturales, de especulirse, coyunturales, que al final un alcalde llega y hace lo que de repente le conviene como vecino, asfalta su calle de un regidor que es de oposición para atraerlo. Entonces, cosas así, no es planificación, pues no es cualquier cosa menos desarrollo y planificado, ¿no? En más o menos 20 o 40 años. Un plan estratégico a 30 o 40 años, mínimo debe ser. Sí, debe ser, y eso debe ser desarrollado por la autoridad que lleguen, las próximas autoridades que lleguen deben hacer ese plan estratégico. Y Tarapoto, como decías, soporta mucha presión por la explosión demográfica, por el tema del transporte público, por el parque automotor y por calles que se han visionado muy cortamente, ¿no? Calles muy angostas, ingeniero. Sí, eso no es planificación, pues es callito. Ahí estamos hablando de... Ahí me das la razón cuando yo te digo que no sea planificada. Nosotros hacemos obras, las autoridades que llegan a la ciudad hacen obras sin proyección, solamente para paliar su necesidad del vecino, del amigo, del regidor y todo lo demás. Y meto todo cemento, meto todo asfalto. Meto cemento, meto asfalto y al final las ciudades son más cálidas, no hay áreas verdes, no hay desarrollo sostenible. Ingeniero, nos ponemos el auricular, tenemos una llamada, adelante con su pregunta, su comentario. Buenas noches. A lo buenas noches. Buenas noches, adelante, lo escuchamos. Un recito. Sí. Le saludo a Guillermo Chanján, el ingeniero Quínez, ante todo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, igualmente para ti, Caio. Gracias, Ingeniero Quínez, doctor. La pregunta es la siguiente, me gustaría saber para qué partido político estaría participando y para qué candidaturas, si para la alcaldía provincial o para el distrito de Morales. Y si es para el distrito de Morales, he escuchado a muchos precandidatos para dicha alcaldía y nunca y ninguno han hablado sobre las obras que puedan realizarse en dichos distritos referidos al mercado de Morales. Morales no tiene mercado. ¿Qué solución podría dar? Gracias. Gracias, Ingeniero. Bueno, la idea del ingeniero Arquínez Vargas Rodríguez o tenerlo acá en el programa es para ir analizando propuestas que se han destilado ya, que se han dado a conocer de algunos precandidatos. Decíamos ayer y hoy día también la invitación que hay de democracia directa, Ingeniero. ¿O no han conversado todavía con usted? Sí. Bueno, primero que yo creo que ha sido una primera inquietud que me he olvidado de responderte. No ha habido, sí ha habido un conversatorio con el ingeniero Alfonso de Laila y con los dirigentes del grupo que está ahí liderando Alfonso. Una invitación, obviamente no es la primera invitación que he recibido, he recibido varias invitaciones, no voy a decir de quiénes, pero de amigos, de grupos políticos. Pero bien esta oportunidad que ahí estoy dejado, he decidido no participar en eso. No, definitivamente no voy a participar. ¿Así vengan 100 a proponer? No, definitivamente, por más que creo que... Yo, en los dos casos, la primera opción debería haber tenido el movimiento del MAS, el MAS, que es Rolando Reate, donde he sido candidato, porque en principio yo soy una persona que mantengo mi posición, tengo un principio bien definido. ¿No cambia de camiseta? Puedo cambiar si las cosas son mejores, son para, si uno observa que las propuestas son más viales. ¿No le convence a nadie entonces? No, definitivamente, ahorita, como te digo, no he evaluado más propuestas, pero simplemente he dicho que no voy a participar porque quiero, yo voy a seguir haciendo política, obviamente, porque eso no nos aleja, pero política partidaria, política de elecciones, en esta vez he decidido, no, voy a participar de repente asesorando, dando propuestas, generando ideas a algunas personas, a algunos grupos, pero eso como un profesional más, no, más no como un interés político. Perfecto. Porque... Perfecto, el ingeniero está entendido, está entendido, pero eso no le quita la posibilidad de ir madurando de repente en... No, obviamente, como en la vida uno es un animal político, dice, no, no siempre va a estar metido en la política y porque me gusta, ¿no? Yo no digo que no me gusta hacer política, pero el momento, este, un poco estoy decepcionado de lo que se hace política ahora, como se está haciendo, bien ver todas estas cosas anómalas. La corrupción inquistada. La corrupción inquistada. La licitación. A nivel macro, a nivel micro, a nivel mínimo, hasta desde el Guachimán, para que te deje pasar rápido tienes que dar los cinco soles. Pero estamos nosotros los que caemos en... Caemos en eso, en ese circuito, en ese circuito, definitivamente, esto necesita, pues, que, este, sea una reingeniería de verdad, no una reingeniería de palabras, sino de verdad. Pero todo el mundo habla de reingeniería. Exacto. Es una palabra acuñada hace mucho tiempo. Pero qué reingeniería vamos a encontrar si tenemos los mismos personajes en los mismos momentos como políticos, ¿no? Los políticos no cambian, siguen siendo los mismos. El poder está en unas cuantas, como siempre, ¿no? Ajá. Pero lo que preguntaba el ingeniero Chang-Han, Morales no tiene un mercado, ¿no? Y nadie, nadie quiere proponer esta posibilidad, esta promesa, porque es un fierro caliente, ingeniero Vargas. Y nadie habla... Parece mentira, ¿no? ¿Cómo se habla de la construcción de una nueva plaza, por ejemplo, ¿no? Parece mentira, Caio, esos productos no venden, pues, en política, ¿no? Hacer un mercado circular no venden. Lo que venden es asfaltaditos, este... Este... Otros tipos de obras. Te voy a asfaltar 10 cuadras. 10 cuadras. Eso vende. Eso se ve, físicamente se ve. Un mercado es puntual, una cosa puntual que no se difunde mucho, ¿no? Entonces, no les interesa. Por eso, incluso las plantas de tratamiento de las aguas, de esos residuos de aguas hervidas, no se preocupan en hacer porque eso también está aislado, de la ciudad no se va a ver, ¿no? Entonces, yo veo que así, ese tipo de oferta circular no les interesa a los políticos porque no, 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 no hay rédito, pues, no hay rédito cuando acá es. Ingeniero, póngase su auricular, otra llamada, adelante con su pregunta, su comentario. Buenas noches. Señor Cayo Medina, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está? De igual manera, el ingeniero está participando. Buenas noches. Soy el presidente de la ciudad de Vivienda Santa Elena, sector Fumatillo Morales. ¿Cómo está, señor? Hay, este, hay que bien para que le conocí a decir nosotros como asociación acá en este sector que pertenecemos al Instituto Morales y a más de 10 días estamos sin agua potable. A raíz de las inundaciones fuertes de Río Cumbasa, no todavía le sumó la desgracia que vino contra nosotros el mal trabajo que hizo el proyecto Guayaga en la última cuadra de Alfonso Garte, eso que era ya la boca de Zaguando y a Río Cumbasa. ahí dejaron puestos las peñas grandes, piedras inmensas que dejaron solamente puestos uno tras sobre otra y esa es la inundación última que sufrió el Río Cumbasa que sufrimos nosotros en conclusión estas piedras bajaron contra el tubo de agua, el tubo de albanizado de agua potable que nos servimos nosotros acá a la banda de Alfonso Garte Santa Elena. Y pues esto, a raíz de eso señor Cayo Medina nosotros estamos en agua ya más de 10 días yo el día lunes hago la bien espermita hacer un llamado a Mapa San Martín el día lunes yo estaré como presidente de esta asociación tocando las puertas en Mapa San Martín para que ellos a fin le haré mi documento para que ellos nos asistan por lo menos dos veces a la semana con cisternas de agua potable y de paso voy a hacerle también llegar a la local de Moralina al señor Carlos Filco mi documento solicitando que nos den el agua potable señor Cayo porque sin agua potable cómo podemos vivir la gente acá estamos sufriendo de verdad y póngate en su lugar de nosotros estamos sufriendo harto estamos sufriendo harto por el tema de este mal trabajo que hizo el señor de Guayaga y espero que la semana de lunes tengamos el agua potable porque aquí los niños las mamás las mamás de casa es lo que sufren y nosotros también como ciudadanos como papás no tenemos ni regresamos al trabajo no tenemos ni con que agua y bañarse porque mirar el río el agua de río Cumbasa pues es para tener comezones en todo el cuerpo apenas el agua se nos cayó por eso a los políticos de ahora quiero hacerles el llamado el llamado especial por favor que se preocupe para todo el ciudad eso es grande pero sin embargo no contamos con un pozo de obligación todos los pozos de obligación es el río Cumbasa a eso le miramos el río Cercayo pozo de obligación para nosotros que vergüenza para los familiares que tenemos amigos a veces nos visitan de Lima de otros de otros niños mira así pues lo demostramos Morales es una desgracia aguas hervidas por todos lados el río Cercayo ni hablar si bajamos un poco más al chontamuyo pero no puede ni calar esa parte el señor Cayo Medina de verdad los políticos ¿qué dijeron? en esta vez yo creo que no seremos ciegos de mentalidad porque altos peruanos decimos este Cayo Medina disculpen somos olvidones que rápido olvidamos de los malos políticos pero en esta vez creo yo sigo hablando con mi gente aquí de las personas de vivienda en este sector porque es un sector grande desde la planilla viene y este proyecto de agua justamente termina aquí en el sector de Santa Elena espero que los políticos consideren y no nos engañen pues mucho por favor bueno gracias 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 señor Mozambite por su llamada y este varios puntos si hay dos temas principales uno es el tema de este de las eventualidades de las lluvias las últimas lluvias que han sucedido en Tarapoto han desnudado prácticamente en algunos proyectos que han sido mal planificados y nuevos ¿no? ¿cómo? pueden ser construidos los ríos son días el río Cumbasa por ejemplo en la ciudad digo también en la misma ciudad el agua en las últimas cuantas millas de las lluvias que han sucedido ha desnudado por completo la mala calidad de planificación que se hacen obras y ahí están pues a la vista Morales por ejemplo el proyecto Amor Arca el mismo proyecto Malecón Cumbasa ¿no? yo no sé cómo se pueden planificar sistemas de desayunos por ejemplo por la orilla del río destruyendo las defensas ribereñas árboles rocas y al final para poner una tubería y destruir toda la defensa ribereña entonces eso ha de venir menos en la calidad pues cómo se planifican estas obras y hacen mucho daño a la sociedad se mal invierten los recursos económicos y 20 millones se ha distribuido de la peor forma hay en Morales yo quería preguntarle algo debido a la situación a la situación que ocurre en Morales lo que está pasando y que parece que el alcalde no le hace mucha no le hace mucho problema como que con él no es él cree que ya inauguró las obras yo quería preguntarle algo ahí usted ha verificado el malecón Cumbasa ha caminado por ahí ha visto incluso el desagüe que se ha construido y que no funciona a consecuencia de una de una pésima ejecución y de un mal gasto de recursos el alcalde está saliendo a los medios cuando tiene la chance y buscando limpiarse la mano y decir que los regidores por culpa de los regidores no se construye esa defensa ribereña que se ha planteado desde la gestión pilco un millón ochocientos mil soles sin embargo hoy día los regidores han salido a decir que no aprueban ese presupuesto primero porque no hay solvencia económica y segundo porque ese desagüe de malecón Cumbasa no está liquidado claro está bien está bien la respuesta está bien la respuesta obviamente si no se liquida si es consecuencia de una obra es consecuencia de la otra primero tiene que terminar de liquidarse la anterior y yo veo lo que he visto ahí este caño al recorrer ese tramo de Cumbasa es que se han destruido pues las defensa ribereñas y no se han construido bien se han reemplazado no se han hecho bien producto de eso está en amenaza hay un condominio ahí no sé el nombre pero ese ese condominio ya está en super peligro y ahí al costado está viviendo pues el regidor del Fuerzo de León de repente mañana se le lleva se le lleva Cumbasa el otro día y le decía esto con la intención de este hacer conocer a los vecinos que están sufriendo este tema que no es como dice el alcalde el alcalde no ha liquidado esa obra que es una obra con presupuesto nacional no ha liquidado y no puede ejecutar otra obra porque así lo desea no sin haber liquidado póngase el audífono ingeniero vamos con otra llamada adelante con su pregunta su comentario buenas noches aló sí aló sí buenas noches nuevamente Guillermo doctor sí quería saber su opinión del ingeniero aquí me refiero a la reversión de los lotes o los terrenos que había otorgado el alcalde el economista Carmelo a favor de la del consejo de San Martín ¿no? del colegio notario de San Martín disculpen entonces ahora con la actual gestión están haciéndoles una donación para que ellos puedan revertir el terreno donado que estaba al lado del río del río Cumbasa por darles otro terreno por un aproximado de 3.000 a mí me parece que el punto de vista es que los notarios son las personas que tienen más dinero poder económico adquisitivo para poder ellos comprar su propio local entonces yo no tengo qué necesidad tiene la municipalidad de Morales en darles un lote de terreno de un área de 3.000 cuando ya se las han otorgado en área de terreno en concesión de uso al costado del río Cumbasa si bien es cierto todas las tierras que están al lado de Reocupasa son y arenables no se pueden construir son zonas protegidas por el Estado pero bueno los notarios pues tienen pues también como le digo y reitero poder adquisitivo económico para que ellos compren su propio terreno no hay necesidad de que la municipalidad les done una propiedad cuál es el fin cuál es el objetivo de la municipalidad de donar una propiedad a favor del colegio de notarios quiero decir ingeniero desde el punto de vista recalco es increíble y no debe pasar eso ajá perfecto doctor Chancar vamos con otra llamada ingeniero y luego respondemos adelante con su pregunta su comentario buenas noches sí adelante le escuchamos yo le preguntaría cuál es la labor fiscalizadora del colegio de ingeniero en las horas de recado porque últimamente pues no solamente en una parte de nuestro distrito de nuestra provincia de malas obras totalmente no están de acuerdo a las instituciones técnicas que deben ser una obra siempre hacen obras para un lado de tiempo al final no dura ni meses muchas gracias bueno gracias gracias por participar con nosotros el doctor Chancar hablaba sobre esta donación del terreno al colegio de notarios que el día de hoy el colegio de notarios ha aceptado revertir el terreno que donó la gestión anterior del señor Peso Carmelo que está cerca al puente al puente Tumpampa y el consejo municipal aprobó entregarle un terreno de mayor dimensión para que construya su local en el distrito de Morales el doctor Chancar decía tiene mucho dinero el colegio de notarios ¿por qué tiene que donarlo? este me echa corral quiero también opinar sobre ese tema de los terrenos de las orillas de Río Cumbasa yo creo que en la municipal de Morales no se están preocupando nada respecto a la faja marginal de verdad que ahí todo el mundo ya está cada día de Río está más estrechado con construcciones con edificaciones y al final es un tremendo peligro yo creo que ahí la municipal ya debe poner coto a estos temas haciendo respetar la ley si no se aceptan nada no hacen ellos ¿quién lo va a hacer? ellos tiran la pelota la ala que la ala tiene responsabilidad pero quienes otorgan la licencia municipal son pues la municipal y si no tienen licencia municipal simplemente que se demuelan que se destruyan que se denuncien a los susrupadores en este caso yo creo que y cuando él dice que se ha donado a un colegio profesional en este caso a los colegios notarios no creo que no creo que es su obligación y su función de la municipal hacer eso en todo caso todos los colegios que vayan piden a la municipal quieren un terreno quieren un terreno y empiecen a donar a todos yo creo que ahí están pasando están pecando de bonachones y no es no es su obligación yo creo que la municipal no puede estar haciendo eso más bien que que le den otro tipo de uso de esos terrenos que tienen como si les sobra terreno y ahí es ese aspecto o sea para usted para usted no debería hacerse no debería hacerse a nadie de buscar construir de repente un mercado otros espacios un mercado centros recreativos áreas verdes un terminal terrestre tantas cosas que necesita el parqueo áreas interesantes culturales áreas culturales o canchas sintéticas para manejo municipal respecto a la posición del vecino que decía que hace el colegio de ingenieros efectivamente el colegio de ingenieros es una entidad sin fines de lucro es una miembro de la sociedad civil que no tiene la obligación en todo caso de ir a enfrentarse a la problemática simplemente tiene que obviamente tiene que pronunciarse de las acciones que cometen los ingenieros y todas estas obras efectivamente son hechas por profesionales de colegiados y algo tendría que decir el colegio algo tiene que manifestarse sobre los hechos ¿pero podrían las gestiones de ingenieros en aras de hacer más transparente la construcción de los proyectos de las obras convocar al colegio de ingenieros para ser supervisor fiscalizador de las obras? si las autoridades tendrían esa vocación de transparencia creo que lo primero que harían es convocar al colegio de ingenieros para participar por lo menos como veedores subobservadores en el proceso o convocar a subinar convenios con los colegios profesionales para que ellos asuman esa responsabilidad yo creo que ahí estaríamos un poco salvaguardando la integridad del sobre y avanzando positivamente la destrucción de la corrupción efectivamente ingeniero el audífono vamos con otra llamada adelante con su pregunta su comentario buenas noches hola buenas noches señor Cayo ingeniero Vargas estoy escuchando sobre la opinión que hace el alcalde de Morales y por qué no pone Coto como dice el ingeniero Vargas sobre la frase marginal de 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 pero sin embargo acá nuestro alcalde pues no se preocupa si es que va a poner eh eh en regla o autoridad como manda ¿no es cierto? porque él eh lo que recibe es primero este de algunos de que tengan más dinero quien pone dinero a ese ataque y si no el que no da dinero no no hace nada por eso es que en realidad no contamos con un alcalde que realmente represente y quiere pues al distrito de Morales como debe ser eh si bien es cierto ustedes la la vez pasada como han visto en vez de poner eh autoridad como debe ser ha pagado un gran dinero poniéndonos unos tractores que realmente de nada le ha servido porque se ha hecho un este desgaste a la municipalidad este distrital de Morales por eso yo en verdad yo para mi pensar no tenemos autoridad en Morales porque la que le da la gana no es no se le encuentra en la municipalidad y y es más hablar de alcalde verdad esa es mi opinión bueno gracias gracias por su por su participación que tenga buenas noches bueno ingeniero se resume la participación de la televidente en una palabra ¿no? la la corrupción que se enquista en las municipalidades en los gobiernos regionales si definitivamente eso si está demostrado nosotros venimos luchando desde hace mucho tiempo el tema de corrupción denunciando pero alguien dice ¿por qué no haces tu denuncia pues a la fiscalía pero eso implica gasto ir a conllevar un abogado firma de un abogado y empezar hacer todo un proceso y si no tienes tiempo no tienes recursos simplemente vas a perder al final de denunciante vas a salir denunciado entonces creo que aquí está probado ya a nivel como te decía hace un instante a nivel macro a nivel micro y a nivel mínimo la corrupción está ya enquistada ¿qué hacer? lo que decíamos un momento una verdadera reingeniería una verdadera un verdadero cambio no podemos seguir teniendo el poder absoluto en las mismas personas de siempre ¿no? cambiemos de actitud cambiemos ya busquemos al mejor vecino al mejor gobernante a la mejor persona para que realmente asuma responsabilidades de autoridad si no vamos a vamos a seguir lamentándonos de por vida detener las autoridades que tenemos corruptos enquistados en el poder que al final de nada bueno nada bien nos hacen ¿no? sí pues y más aún cuando llegan a alcaldes creen que ese puesto ¿no? que le ha dado el pueblo digamos le convierte en una especie de soberano que no escuchan a nadie que ellos deciden determinan son verticalistas la verticalidad ya no hay horizontalidad no se escucha a nadie ni a los vecinos mucho menos a los vecinos y eso voy ingeniero cuando dice pues voy a recibir todos los días a la población ¿no? que vaya a buscarme y todo eso al final ya no es todos los días son dos días y después nunca una vez a la semana una vez al mes y después nunca bueno vamos con otra llamada ingeniero adelante con su pregunta su comentario buenas noches buenas noches ingeniero doctor Chagán ingeniero doctor Chagán última pregunta dale doctor de lo que acabo de escuchar al ingeniero aquí me yo le propongo al ingeniero que postule para la alcaldía el distrito moral porque yo creo que usted es una persona honorable con mucho respeto a los vecinos y tal como usted le acaba de indicar al ingeniero necesitamos una persona con sentimientos de destino de querer mejorar el distrito y no creo que exista otro mejor que usted que pueda asumir el cargo del alcalde del distrito de Morales yo le propongo a usted señor ingeniero que tenga a cabo a una persona que le pueda apoyar en los aspectos legales inclusive para los actos de corrupción ahora relacionado contigo Cayo que pediría por favor que te abrigue cuáles son las razones y motivos por las cuales el consejo de la municipalidad de Ticay y Morales habían permitido que dales un terreno en donación para que revierta los terrenos que están acostados en el río de Cumbaca es preferible mil veces como acabo de decir que se utilice para una zona de un mercado o para zonas deportivas o eventos culturales que lo necesita el distrito de Morales porque yo te digo los notarios son los que tienen más plata que todo un chamatinense ellos tienen poder económico y tranquilamente pueden comprar su terreno yo no entiendo por qué razón la municipalidad tiene que donarle y eso es increíble y inaugurito y pienso y yo creo que los vecinos que estén o se opongan a este error que han cometido estos regidores poder renunciarlo a impugnar o a subir a recolectar para evitar estas desgracias que están haciendo desvalicando los bienes de la municipalidad en beneficio de terceros que en este caso ha recibido el colegio de notarios gracias gracias doctor vamos a averiguar se ha revertido el terreno o ha ofrecido el colegio de notarios revertir el terreno que ha sido entregado en sesión de uso me parece por la gestión del señor Peso Carmelo ese terreno que está junto uno de los terrenos que está junto al puente Atumpampa que ha sido reforestado hace 6 años creo 6, 7 años en la época del señor Villanueva un tronquito de paliperro exacto y que ahora están que participé incluso del sembrado de la colocación de estos árboles y que ahora están grandes y dan otro aspecto ese terreno ha sido entregado en sesión de uso al colegio de notarios que ahora lo está generando la reversión pero a cambio le están dando otro terreno más céntrico creo que es por Manco no me acuerdo muy bien por los Andes me parece no recuerdo muy bien pero más céntrico para que construya el local algo de 400 metros cuadrados creo no me acuerdo muy bien en la extensión pero si tiene una buena extensión que muy bien podría generarse ¿cuántas canchas hay deportivas? ¿cuántas canchas ¿cuántas canchas hay deportivas? una cancha que podría que podría muy bien un área de turismo un área cultural podría hacer un auditorio de repente bueno ingeniero llegando al final si agradecer más bien al doctor Changhai por ese pedido yo creo yo agradezco ese gesto pero no queremos a la gente buena a los que nos dicen la verdad si pues es difícil competir en las condiciones que se compite ahora es bien difícil yo veo que el que siempre va a primaria el que tiene más dinero va a ganar esas elecciones y ahí dice un amigo Pepe Mori que nos está viendo plata tiene el joyero gracias ingeniero gracias por venir estamos dispuestos de venir gracias y feliz semana santa para todos chota y pescado si chota y pescado gracias nos vamos entonces hasta el día lunes gracias por la atención dispensada que tengan buenas noches gracias Gracias por ver el video.